Cubanos y residentes en República Dominicana acompañados de nativos de aquí unieron sus voces una vez más para rechazar el bloqueo estadounidense contra la isla caribeña en medio de una gran caravana multicolor escenificado por todo el malecón de Santo Domingo. Al frente de las aguas del mar Caribe por una de las avenidas principales de la llamada Quisqueya decenas de automóviles con banderas cubanas y carteles demostraban su rechazo al bloqueo y pedían puentes de amor con Cuba convocatoria que también se hizo realidad en otras partes del mundo. Concientizar una vez más al gobierno norteamericano de la necesidad de quitar el infame bloqueo que cierra nuestra isla desde todos los puntos de vista. Desde luego no han podido con nosotros, no nos van a tumbar y las ideas no se matan. Y por eso nosotros dominicanos y dominicanas, los solidarios con Cuba, estamos reclamando a nivel de los cuatro continentes que cese el bloqueo económico contra Cuba. En la caravana mundial de República Dominicana en contra del bloqueo hacia Cuba impuesto por los Estados Unidos hace más de 60 años, también contó con el apoyo de hermanos de otras latitudes. Además de la asociación Máximo Gómez y la campaña de solidaridad. Cuba ha sabido desarrollarse por encima de este bloqueo. Tiene cinco proyectos de vacuna en contra del coronavirus. Es decir, es un país que merece que se tiendan puentes de amor. Cubanos en República Dominicana unen sus voces en caravana en contra del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Víctor Barasován, Enrique Portundo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.